Mi nombre es Juan Andrés Fernández, soy el director del Instituto Superior de Ciencias Comerciales de la Asociación de Dirigentes de Empresa, lo que comúnmente conocemos como ADE. Bueno, básicamente queremos informar un poco a los papás, a las familias, acerca de nuestra oferta académica, brindándoles cierta tranquilidad. Como primera medida estamos hablando de una oferta académica de tecnicaturas, carreras que tienen tres años de duración, que tienen una alta capacitación técnica en el sentido de que justamente los docentes que brindan la formación académica específica, la mayoría están en ejercicio de funciones en empresas importantes, por lo tanto la mayoría de ellos atiende a los requerimientos de las empresas y es volcado en acción sobre los contenidos que se brindan en las cátedras. Como segunda medida, esta oferta académica permite al alumno tener una salida laboral inmediata, de hecho porque está formado como para poder solucionar y para poder brindar, digamos, servicios que son los que las empresas están demandando. Por otra parte estamos hablando también de un apoyo académico muy importante al alumno, porque nosotros tenemos una enseñanza de tipo personalizada, no son aulas masivas con 70, 80 alumnos, son cupos de alumnos con los cuales nos permite tener una llegada individual y personal, un seguimiento no solo desde el punto de vista pedagógico, sino también personalizado, es decir, donde atendemos también a sus cuestiones emocionales, a sus cuestiones personales, donde vamos siguiéndolo en toda su evolución, ayudándolo para que el chico pueda garantizar, digamos, su aprendizaje y que la familia esté tranquila en cuanto que realmente lo que está aprendiendo lo aprende, lo sabe y que va siguiendo un proceso muy importante. También es importante aclararle a las familias que dado que hoy los chicos presentan, los aspirantes a los estudios superiores presentan toda una serie de problemas, que podemos llamarlo por ahí carencias, si se quiere, desde el punto de vista pedagógico o cognitivo, no porque sean problemas cognitivos, sino carencias de elementos que los llevan evolutivamente a tomar de manera seria su estudio, justamente ahí viene a cumplir un rol muy importante esta formación técnica, no universitaria, porque la preparación que va teniendo acá va acompañando ese proceso evolutivo de madurez que por ahí el chico necesita antes de enfrentarse con un estudio de nivel superior mucho más teórico y que requiere procesos de abstracción mucho más elevados. Entonces, el ir comprendiendo desde la acción concreta y desde la práctica le permite que el día de mañana, gracias a las articulaciones que nosotros tenemos para que continúen ellos su carrera universitaria, en este caso con UCES, pueden seguir la carrera universitaria con mucho más facilidad. Entonces, la tecnicatura cumple una función importantísima en un proceso intermedio pero que además tiene la posibilidad de tener un título que tiene validez nacional y que le sirve para poder buscar empleo, le sirve para poder hacer prácticas profesionales y le sirve también para que cuando haga sus estudios superiores los pueda hacer incluso ya trabajando. Las inscripciones están abiertas, van a estar abiertas hasta fin de marzo y seguramente se van a extender unos días hasta abril por lo tanto, nosotros les pedimos que primero terminen el secundario incluso si no terminan y queda alguna materia, pueden inscribirse condicionales esto por favor hay que tenerlo en cuenta, no es un impedimento que el chico adeude una o dos materias del secundario para ingresar en el instituto el ingreso lo puede hacer condicional hasta las mesas de julio que va a tener en el secundario para poder sacar las materias que le quedan de hecho los chicos que entran en esa condición también van a recibir de parte nuestra un acompañamiento para que puedan sacar esas materias del secundario de manera tal de que no les impida continuar con su estudio en este nivel por lo tanto pueden ingresar, ir cursando, ir haciendo todo el proceso como cualquier chico sin ningún inconveniente, sacar sus materias en julio y continuar sin haber perdido el año esto es muy importante que lo tengan en cuenta los padres y que lo tengan en cuenta los alumnos si querés estudiar en el instituto superior de ciencias comerciales de ADE vení, contanos tu situación, te esperamos, charlamos, lo analizamos, te aconsejamos y podés iniciar tus estudios sin problemas